Bienvenidos a una demostración de elegancia y presencia, la élite del género norteño se engrandece, disfruta como debes ver, la música y el sello distintivo de Los Poderosos de Culiacán. Hijo mío, quiero platicar contigo, quiero que me escuches, anda por favor, ya estoy viejo y sé que ya voy de salida, algo no anda bien, ya todo cambió. Y si notas que pregunto lo mismo a cada rato, tú no te molestes y solo contesta como si nada. Y si me preguntas algo que sabía y no lo recuerdo, no te enojes, es que yo y mi mente ya no estamos mueredos. Y si un día me pierdo al salir de casa, no me digas de nada, eso yo sentía cuando te perdías por andar jugando. Si ensucio mi ropa o tiro la mesa, debes comprenderme, ya soy como un niño, todo vuelve atrás, así es el destino. Y si un día te miro frente a los ojos y no te conozco. Tú cuando naciste, así me miraste, sin saber quién yo eras. Dime que me amas y abrázame fuerte, como lo hacía contigo. Todo vuelve atrás, ahora yo navego el mismo camino. Los poderosos de Culiacán. ¡Gun! 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 ¡Gun!